Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y eso quiere decir que necesitamos guías, como cuando un barco tiene que pasar por una zona difícil, donde haya recifes, donde hay rocas ocultas, donde hay bancos de arena, el barco tiene que navegar con mucho acierto y necesita un buen guía. Pero hay guías falsos, hay guías malos, que nos van a llevar a perdernos. Hemos mencionado tres guías, en la primera charla hablábamos de tres guías falsos, que no nos ayudan, que no nos sirven. El primero se llama, el pánico, gracias a Dios, algunas personas lo recuerdan. El pánico, el pánico no nos ayuda, llenarnos de nerviosismo y que las cosas están muy mal, muy mal, muy mal, eso no sirve. Ese guía nos lleva a estrellarnos, el otro guía es, el conformismo es lo más común hoy. La gente empieza a decir, no, es que ya todos se volvieron ateos, todos se volvieron bisexuales, los noviazgos son con derecho a cama, el matrimonio no dura, la familia ya no es como lo de antes. Pero decimos esas palabras, con un tono triste, de resignación y de derrota. Y realmente lo que hacemos es que estamos entregando a los más pequeños, a los niños los estamos entregando. Y eso no hace bien, así no es. Conformismo no, le repito, la inmensa mayoría de los matrimonios pueden salir adelante y superar sus crisis. La inmensa, inmensa mayoría de las familias pueden salir adelante a pesar de las dificultades, la inmensa mayoría. Hay que dar la pelea, pero hay que darla en el nombre de Cristo. El tercer guía falso que veíamos es, La fantasía, la gente que se queda imaginando que todo va a ser como una fiesta permanente. La gente que en todo se va imaginando que todo va a ser simplemente como el día de la boda. Es un engaño, así no es. La fantasía realmente no nos ayuda. Entonces no nos vamos a dejar dominar ni por el pánico, ni por el conformismo, ni por la fantasía. Y luego hemos dicho, que entonces hay que buscar los verdaderos guías. Los que si nos pueden llevar a superar los escollos y las amenazas del tiempo presente. Y hemos visto que son cinco, de los cuales hemos estudiado dos. Lo primero y más importante es, Conciencia. Conciencia que significa, Darse cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Conciencia que significa, Leer los signos de los tiempos. Conciencia que significa entender, Por qué la familia está en la crisis en la que está. Yo sé que muchos de ustedes, Que son de una edad media, Sienten gran preocupación, Cuando miran la manera como sus hijos y sus nietos, Están tomando sus relaciones de noviazgo y de matrimonio. Entonces tomar conciencia, Es darse cuenta del tiempo en que vivimos, Es leer las señales del tiempo presente. Y veíamos en esto de la conciencia, Que hay tres problemas muy graves que tienen las familias. Porque se da la trivialización de la sexualidad, Porque hay muchas, Falsificaciones. Gracias a Dios, Una señora de Florencia. Si viene de Florencia, señora, muy bien. Vea, no perdió el viaje. Está estado atenta, muy bien. Eso es excelente. Entonces, Hay que darse cuenta, Que hay muchas falsificaciones. Que da lo mismo casarse que la unión libre. Que da lo mismo casarse por la iglesia que el matrimonio civil. Que da lo mismo matrimonio de hombre y mujer, Que matrimonio del mismo sexo. No, no da lo mismo. Sé, Que estas opiniones, Hoy muchos las discuten. Sé que hay una fuerza que se llama ideología de género. Pero precisamente este, Servidor de ustedes, Ha predicado muchas veces sobre ese tema, Sobre ideología de género. Es muy bueno que ustedes tomen nota, Del canal, Que este servidor tiene, Por ejemplo en YouTube. Yo tengo un canal en YouTube, Se llama, Fray Nelson, En una sola palabra. Si usted en su celular, Busca una aplicación, La aplicación de YouTube, Usted puede entrar ahí, Puede suscribirse a canales. Entre a YouTube en su celular, Busque, Fray Nelson, Ahí le muestra mi canal, Ahí usted se puede suscribir. Por ejemplo, Estas predicaciones que estamos teniendo, Se van a poner en ese canal. Usted puede ahí perfectamente volver a escuchar. Usted puede, Por ahí a partir del martes o miércoles próximo, Usted encuentra estas predicaciones, Y usted se las puede pasar a amigos suyos, Parientes suyos, Vecinos, En fin, Personas que usted considera, Que pueden sacarle provecho a estas enseñanzas. Entonces hay que formarse, Hay que formarse mis amigos. Bueno, Entonces, Hay una, Hay una situación, En la que hay que tomar conciencia, De la trivialización, Otra situación, Que son las falsificaciones, Y ahí está la ideología de género presionando, Y hay otro problema muy grave, Que está pasando, ¿Cuál es el otro problema? ¿Qué hemos echado a Dios de la familia? ¿Ah? ¿Qué hemos echado a Dios de la familia? Eso, Dígalo duro señora, Que muchos no se han enterado, Dígalo duro. ¿Qué hemos echado a Dios de la familia? Eso, Fíjese que esta señora, Que acaba de responder, Ella tiene sus apuntes, Ahí le veo su libreta, Su cuaderno, Levántelo señora, Mire, Se da cuenta, Porque yo les digo que escriban, El que no escribe, Salió a almorzar, Volvió, Y ya no se acuerda, De aquí a tres días, ¿Cuánto se va a acordar usted? De aquí a un mes, ¿Cuánto se va a acordar usted? De aquí a un año, ¿Cuánto se va a acordar usted? Por eso hay que hacer el ejercicio, De escribir, Y hay que hacer el ejercicio, De volver a oír, Porque son temas graves, Esto está destruyendo nuestra sociedad, Y sobre todo, Lo más hermoso, Es que Dios nos está dando, Las herramientas, La primera herramienta, Es nuestra propia conversión, ¿Y en qué consiste la conversión? En que nosotros le decimos, Sí, Adiós, Te quiero, Señor, Presente en mi vida, Presente en mi familia, Presente en mi casa, Eso es lo primero, Eso es lo fundamental, La luz que tú me regalas, Señor, Esa luz, Me permite reconocer el pecado, Me permite reconocer los graves errores, Pero sobre todo, Me permite conocerte a ti, Y saber que me amas, Y saber que estás conmigo, Y saber que no lucho solo, En el matrimonio, Según la iglesia, Nosotros, Hablamos de, Amarse para toda la vida, En la salud y en la enfermedad, En la pobreza y en la riqueza, Pero cómo va a haber amor, Para toda la vida, Cómo va a haber amor, Para toda la vida, Mis hermanos, Si el amor, Muchas veces depende, De cosas tan frágiles, Como la belleza, La posición social, O cosas parecidas, Ese amor no va a durar, Por eso hermanos míos, Por eso se necesita Dios presente en la familia, Aquel que dijo, Yo estaré con ustedes todos los días, Hasta el fin del mundo, Bueno, Ahí hemos resumido lo que tenemos hasta ahora, Entonces, Tres guías falsos, Que son el pánico, El conformismo, Y la fantasía, Y luego, Hemos hablado de dos guías verdaderos, Tomar conciencia, Y convertirse, En esta última predicación, Vamos a hablar de los otros tres guías, Que nos van a ayudar a navegar, Las aguas turbulentas de nuestra época, Todos los guías positivos, Van con la letra C, Por eso tenemos conciencia, Y tenemos conversión, El tercer guía que nos interesa es, Compromiso, Que significa compromiso, Significa tu alianza con Dios, La alianza que tú vas a hacer con Dios, Ese es tu compromiso, Es un, Es una especie de, Lazo de amor, Que te une con el Señor, Sé santo y camina en mi presencia, Dijo Dios, Esa capacidad de hacer alianza con Dios, El compromiso, Mis hermanos, Significa que Dios, Deja de ser para ti, Simplemente, Una idea, O un recuerdo, Y empieza a ser, Tu verdadero aliado, Porque tú has hecho alianza con Él, Entonces la primera frase que hay que escribir es, Compromiso, Significa alianza, Compromiso, Significa alianza, Y como se hace posible el compromiso, Como se hace esa alianza, Pues lo primero que hay que entender, Es que la alianza, No la empezaste tú, La alianza, La empezó Él, Es Él, El que ha empezado la alianza, Porque, Mira las palabras que oímos en la Santa Misa, Tomad y bebed todos de Él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la, ¿De la qué? De la alianza, Nueva, Y eterna, Eso, Alianza, Nueva, Y eterna, Que será derramada, Por vosotros, Y por muchos, Para el perdón, De los pecados, Haced esto, En conmemoración mía, Esas son las palabras, De la Santa Misa, Entonces la alianza, No la tienes que construir tú, Una alianza es como un puente, Un puente que une a dos personas, Un puente que une a dos pueblos, Un puente que une el cielo con la tierra, Esa es la alianza que Cristo ha traído, La alianza que Cristo ha traído, Mis hermanos, Esa alianza, Es puente entre el cielo y la tierra, Y esa alianza, Era imposible construirla, Con nuestro barro, Pero si es posible construirla, Sobre la roca firme que es Jesucristo, Es Cristo Jesús, Es Jesús el que hace posible la alianza, Y por eso nuestra alianza hermanos, Es alianza, En Cristo y sobre Cristo, Por eso este tema tiene una secuencia, Donde ha habido conversión, Es posible la, Alianza, Es posible el compromiso, Entonces mi alianza, Es en primer lugar alianza con Cristo, El matrimonio cristiano como es, Un hombre, Que ha hecho alianza con Cristo, Una mujer, Que ha hecho alianza con Cristo, Y ese hombre y esa mujer, Se han encontrado, Se gustan, Se gustan, Se quieren, Se aman, Y ese hombre y esa mujer, Que se conocen, Se gustan, Se quieren, Se aman, Empiezan a descubrir algo maravilloso, En el plan que Cristo ha tenido para mí, Está esta mujer, En el plan que Cristo ha querido para mí, Dice ella, Está este hombre, Y puesto que Dios, En su plan de amor, Quiere este hombre en mi vida, Yo sé que este hombre, No me va a apartar de Dios, Porque Dios fue el que quiso que este hombre estuviera en mi vida, Y lo mismo debe pensar él, Puesto que Dios, Ha querido que esta mujer, Este en mi vida, Esta mujer no me va a apartar de Dios, Porque esta mujer, Es deseo de Dios en mi vida, Esa es la manera de hacer un buen matrimonio, Entonces como es la alianza, Aprendamos como es esto del compromiso, La alianza es, Tú te encuentras con el Señor, Tu amada, O tu amado, Se encuentra con el Señor, Y el noviazgo es el tiempo en el que tú disiernes, Si esa mujer, Está en el plan de Dios para ti, Y entonces querido hombre, Tú te sientes feliz, Y tú te sientes seguro, Y tú sabes que eso tiene una base firme, Tú mujer, Tú haces alianza con Dios, Tú descubres que Dios es el centro de tu vida, Tú descubres que Dios es el rey de tu existencia, Tú pones, Tú pones tu esperanza en el Señor, Y cuando tú llenas tu esperanza en el Señor, Y tú descubres mujer, Que en el plan de Dios está, Que ese hombre, Exista en tu vida, Ese es tu compromiso, Entonces, ¿Cómo se vive el matrimonio? El matrimonio se vive de la siguiente manera, Él descubrió, Que el plan de Dios, Era que ella estuviera en la vida de Él, El plan de Dios es, Que ella descubrió, Que Dios quería, Que Él estuviera en la vida de ella, Entonces, ¿Qué va a suceder? Cuando haya una dificultad, ¿Qué va a suceder? Va a suceder esto, Cuando haya un problema, Ese hombre, Va a mirar en primer lugar, Hacia el Señor, Señor, Tú bendijiste a mi mujer, Tú eres el centro de la vida de ella, Y Tú eres el centro de mi vida, Señor, En esta tormenta, En esta dificultad, En este momento, Te necesito, Te necesitamos, Esa es la manera, De vivir la crisis, Las crisis, Las tensiones, Las dificultades, El cansancio, Todos, Todos lo van a tener, Óyemelo bien, Todos, Todos conocerán el cansancio, Todos conocerán la crisis, Todos conocerán la preocupación, La inseguridad, ¿Cuál es la diferencia, Cuando hay compromiso, Y cuando no hay compromiso, Cuando hay compromiso, Como lo estamos explicando, Tú en primer lugar, Te vuelves hacia Dios, Entonces, Dios te da una mirada, ¿Qué mirada es la que necesita un esposo, Que está pasando por un mal momento con su mujer, ¿Cuál es la mirada que necesita ese esposo? La mirada que él necesita es, Una luz, Que le permita reconocer los errores, Que tal vez él está cometiendo, ¿Qué más necesita ese esposo? Necesita una luz, Que le permita mirar a su esposa, Como compañera de camino hacia el Señor, De tal modo que él tiene, Entre otros deberes, El hermosísimo deber, De ayudar en el camino, De la santificación de esa mujer, Entonces, Él siente, Que por una parte, Él tiene una conversión que hacer, Y por otra parte, Siente, Que él tiene una mujer, A la cual ayudar en su santificación, Estos dos sentimientos, Inmediatamente le bajan el volumen, Al ego, A la agresión, Al orgullo, Al insulto, A la grosería, El demonio aprovecha, Los momentos de crisis de las parejas, Para que ustedes, Saquen de su boca, Ratas, Culebras y cucarachas, Y de sus bocas, Salen insultos y palabras hirientes, Y esas palabras, Que nunca se debieron pronunciar, Son las que luego quedan resonando, En los oídos, Y en el corazón de esa mujer, En los oídos, Y en el corazón de ese hombre, Y así, El demonio logra los divorcios, Por eso, Si cuando tú tienes una dificultad, En primer lugar, Te lanzas contra tu esposo, En primer lugar, Te lanzas contra tu esposa, Vas a cometer terribles errores, Porque lo que va a estar hablando por tu boca, Es tu ego, Es tu yo herido, Es tu carne lastimada, Es tu corazón sangrando, Será tu corazón herido, El que hable, Y cuando tu corazón herido, Habla, Como todas las heridas, Lo que saca es sangre, Y pus, Y eso es lo que tú le arrojas, Por la cara a tu esposo, O a tu esposa, Y ahí es donde se daña el matrimonio, Y ahí es donde viene el divorcio, Exactamente ahí, Entonces tú no puedes hacerle ese juego a Satanás, Tú no puedes caer en ese error tan grave, ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer, Es que cuando llegue el momento de desilusión, De preocupación, De tensión, Y te repito, Es normal, Que haya tensiones, ¿Por qué lo llamo normal? Porque ustedes son dos seres humanos diferentes, Y si son dos seres humanos diferentes, Seguramente tienen gustos diferentes, Maneras de pensar diferentes, Soluciones diferentes, Aunque se trate de los mismos problemas, Ustedes tienen modos distintos de ver las cosas, No es extraño en absoluto, Que ustedes piensen distinto, No es extraño en absoluto, Que ustedes tengan diferencias y tensiones, Pero, Si cada uno ha hecho alianza con Dios, Lo primero que hacen no es lanzarse sobre la pareja, Y usted por qué, Y ahora qué, Y cómo me mira, Y qué, Y ahí empieza la pelea, No te lances sobre tu pareja, No te lances sobre tu esposo, No te lances sobre tu esposa, Primero lánzate, Hacia aquel, Al regazo al corazón, Y al evangelio de aquel que ha ganado tu corazón, Y ese, Se llama, Jesucristo, Y tú has hecho en primer lugar, Alianza con él, Amén, Tú has hecho alianza con él, Dale el aplauso al Señor Jesús, Y qué pasa entonces, Cómo es el compromiso, El compromiso es tu alianza, De qué se vale Dios, Para rescatar tu matrimonio, De la alianza que tú tienes con él, De eso es de lo que se vale Dios, Si tú tienes alianza con él, Tú te vuelves hacia él, Y en su luz preciosa, ¿Qué es lo que te muestra Dios? Tus, Defectos, Lo que tú tienes que corregir, Te voy a contar cuáles son los matrimonios, Que se van a separar, Son aquellos en los que alguno de los dos, O los dos, Piensan lo siguiente, Pues el del problema es él, Yo he hecho todo bien, El del problema es él, Ahí, Ahí está la muerte de ese matrimonio, La del problema es ella, Que es histérica, Una mujer histérica, Exagerada, No, Eso es que con ella no se puede padre, Usted la ve aquí rezando, Pero véala allá en la casa, No es fácil padre, Es complicada esa mujer, Es una mujer difícil, Mientras él esté pensando, Que el problema es ella, Mientras ella esté pensando, Que el problema es él, Mientras cada uno, Este mirando los defectos, Solamente del otro, Eso no tiene esperanza, Ahí no habrá nada que hacer, ¿Dónde encuentra esperanza el matrimonio? Respuesta, El matrimonio encuentra esperanza en esa luz, Que Cristo me da, Y que me hace ver, Me hace ver que cosas, Yo solo voy a dar unos dos o tres ejemplos, Porque tenemos que seguir con nuestro tema, ¿Qué me hace ver Cristo, Cuando yo estoy en un momento, De dificultad con la pareja? ¿Qué me hace ver Cristo? Cristo me hace ver, Mi responsabilidad, Entonces por ejemplo, A un esposo le puede hacer ver, Tú cuando tienes un detalle, De ternura con ella, Cuando tienes palabras bonitas, Para ella, ¿Cuándo le has dado una sorpresa? ¿Cuándo fue la última vez, Que le diste una sorpresa, Bella, De amor, Simplemente por, Por sacarle una sonrisa linda, ¿Cuánto te has preocupado, Tú por la felicidad de ella? Ese es el tipo de preguntas, Muchos hombres, Tenemos una gran tendencia, Al egoísmo, Pero muy fuerte egoísmo, Egoísmo que se manifiesta en todo, ¿Cómo me siento yo? Los problemas que yo tengo, Las cosas que a mí me pasan, El placer que yo busco en la cama, Yo, Yo, El hombre, Yo, Y ella, Ella no merece ternura, Ella no tiene también derecho, A su placer, A su gusto, ¿Dónde está la felicidad de ella? ¿Dónde está la alegría de ella? Tú tendrías que ser, Después de Dios, El primer protector, De su felicidad, De su seguridad, Lo has sido, Tal vez no, Ese, Mis hermanos, Ese es, Ese es el cambio, Maravilloso que Cristo trae, Cristo te ayuda a ver lo tuyo, Muchas mujeres, Cometen errores, Sin darse cuenta, Con sus esposos, Hay muchas mujeres, Que creen, Que porque no están cayendo, En los pecados típicos, De los hombres, Ellas son perfectas, Y todo lo hacen bien, La verdad, Es que muchas mujeres, Olvidan, Porque es difícil, Ciertamente, Olvidan el necesario balance, Entre ser mamá, Y ser esposa, Me explico, Hay mujeres, Que solo esperan, El momento, En que llegue, El esposo del trabajo, Quizás ella también trabaja, Hay momentos, Que solo esperan, El momento, En que llegue del trabajo, Para tenerle, Una lista de problemas, Que hay que arreglar esto, Que hay que pagar, Esta deuda, Que hay que solucionar, Este problema, Que esto volvió a suceder, Y luego pasan, A la lista, De los problemas, De los hijos, Si sabe, Que otra vez, A Álvaro, Lo devolvieron del colegio, Si sabe, Que Marcelita, Tiene un problema, De bullying, Oiga, Que vamos a hacer, Con Juan Andrés, Entonces, Que pasa, Se les olvida, Muchas mujeres, Que ese hombre, No es simplemente, Una caja de soluciones, Ni tampoco, Es un cajero automático, Que ese hombre, También espera, Y necesita, Comprensión, Cariño, Y necesita sentir, Que su ser de hombre, Es apreciado, Y es amado, Necesita eso, Entonces, Hay mujeres, Que empiezan, A cometer, Una serie de faltas, De omisión, En el matrimonio, Y esto, Lo echan de menos, Muchos hombres, Y es un tema, Muy difícil, De tocar, Muy difícil, Porque hay muchas mujeres, Que en su época, De conquista, Y de noviazgo, Eran verdaderas, Reinas de belleza, Que manera, De arreglarse, Que sonrisa, Que colores, Que perfume, Que vestido, Yo te quiero decir algo, No le vamos a dar, El valor de ídolo, A tu belleza mujer, Pero el quiere, Que tú estés bella, Claro, El entiende, Que tú también, Tienes unos años, Y que tú has tenido, Unos hijos, Todo eso, Pero el quiere, Que tú estés bonita, Agradable, Y quiere sentir, Que tiene mujer, Quiere sentir, La alegría, De una mujer, Que le gusta, Entonces, Una de las faltas, Por omisión, Que cometen, Algunas mujeres, Es que se concentran, Tanto en la tarea, De cuidar el hogar, Cuidar los hijos, Lo que hay que hacer, En la casa, Lo que hay que arreglar, Lo que hay que comprar, Y se les olvida, Que tienen un hombre, Y que ese hombre, Ha tomado, Una decisión, Por ellas, Yo sé, Repito, Que no es un equilibrio, Fácil, Pero es sólo, Para mencionar, Cosas que suceden, En los matrimonios, Y que uno, Como sacerdote, Se entera, Además, Te voy a decir algo, Muchos hombres, No se atreven, A hablar de estos temas, Porque cuando han tratado, De tocar ese tema, Eso es un problema, Es una pelea, O es una escena, De celos, ¿Cómo hace un esposo, Para decirle, A la esposa, Quisiera, Que te arreglaras, Un poquito más, Que fueras más bonita, A mí siempre me gustaste, ¿Qué hace un esposo, Para decirle eso? Me acuerdo, Un señor, Que en una confesión, Aunque la confesión, No es para desahogarse, La confesión, Es para que le perdonen, Uno los pecados, Pero me acuerdo, Un señor, Que en una confesión, Me decía, Padre, Es que yo no sé, Ni cómo hablarle, A mi mujer, Una vez, Trate de decirle, Pero, ¿Por qué no te arreglas, Un poquito más? No sé, Me gusta verte bonita, Eso se lo he dicho, Dos o tres veces, Y mire las respuestas, Que me ha dado ella, Pues con toda la plata, Que usted me da, Imagínate esa grosería, Otra respuesta típica, Y ahora le dio por esas, Cuidado no sea, Que por allá, Otra quinceañera, Lo está trayendo, Y viene la escena de celos, Entonces, Para eso es que usted, Me quiere a mí, Esas palabras, Son terribles, Esas palabras lastiman, Esas palabras hieren, Esas palabras destruyen, Entienda usted, Por favor mujer, No es todo el matrimonio, No, No es que todo en el matrimonio, Sea belleza y sensualidad, No, Pero entienda, Que esa parte, También es importante, Así como les digo a los hombres, Por favor asegúrense, De que su mujer se sienta, Orgullosa, De ustedes, Y se sienta, Feliz, Ella, Ella, Feliz, En la intimidad, Asegúrese de eso, Porque hay demasiado, Egoísmo en los varones, Así como al hombre, Le tengo que decir su parte, Me perdona, Pero a la mujer, También hay que decirle, Porque la mujer, Siente, Que muchas veces, Si se concentra, Solamente en las cosas, De la casa, Ella no tiene nada, Que ver con que el amor, Se haya enfriado, O que, O con que la relación, Se encuentra en un mal estado, Entonces, Porque llegamos a hablar, De estas cosas, Llegamos a hablar de esto, Porque estábamos diciendo, Que cuando usted mantiene, Una relación de alianza, Cuando usted mantiene, Una relación viva con Cristo, Cristo le ayuda a usted, A reconocer, Su parte, Su parte, Y todos tenemos responsabilidad, Yo he podido brindar servicios, De consejería a muchas parejas, Ojalá fueran más, Pero la obra que me encomienda, Mi comunidad es sobre todo, Esta labor misionera, Que ustedes me conocen, Pero yo he prestado, Servicios de consejería, A muchas parejas, Y que me doy cuenta yo, Que mientras las parejas, Están con ese dedo, Acusándose, Eso destruye, Destruye mucho, En una ocasión decía, Que la enfermedad, Que destruye los matrimonios, Se llama, Es que tú, Es una enfermedad, Que acaba con los matrimonios, Se llama, Es que tú, ¿Y cómo funciona esa enfermedad? Es que tú, Es que tú, Y mientras están acusando, Y señalando, Se van distanciando, Y separando, La enfermedad, Es que tú, Hombres, Aprovechen, Den gracias a Dios, Y cultiven una relación, De amor y confianza, Con ese ser humano, Precioso que tienen, Y que se llama su esposa, Una esposa, Una mujer, Que te conoce, Una mujer, Que te ama, Es la persona, Que te puede dar, El mejor consejo, Que se necesita, Para que alguien, Te dé un buen consejo, Se necesitan tres cosas, Que te conozca, Muy bien, Que te ame mucho, Que quiera tu bien, Por tanto, Y que esté abierta, A la acción de Dios, Esas son las tres cosas, Que se necesitan, Y yo quiero decirte algo, La persona, Escúchame varón, La persona, Que mejor puede, Aconsejarte, La persona, Que puede darte, Las mejores recomendaciones, Sobre quien te conviene, O no te conviene, En tu vida, Sobre que negocio, Te conviene, O no te conviene, La persona, Que puede darte, Los mejores consejos, Seguramente la tienes, A tu lado, Y es tu mujer, Y es tu esposa, Porque te conoce muchísimo, Porque te ama muchísimo, Y si está abierta, Al amor de Dios, Tiene mucha inspiración, De Dios, Entonces, Dejemos el orgullo masculino, Este es otro tema, Muy grave, Dejemos ese orgullo, De varones, Eso de que yo sé todo, Yo puedo todo, Mejor no cuento nada, Tal vez la persona, Que mejor puede aconsejarte, Es tu esposa, Y la tienes ahí cerca, Ten en cuenta eso, Ten en cuenta ese detalle, Mi hermano, Y eso significa, Que en la medida, En que tú vas entrando, En esa relación, De alianza con Cristo, Tú te vas dando cuenta, De tus propias limitaciones, E incluso, De tus propias fallas, Pero también, En la medida, En que tú vas recuperando, Y fortaleciendo, Tu relación con Cristo, También vas cayendo, En cuenta del verdadero, Propósito, Del matrimonio, El verdadero propósito, Del matrimonio, Es la santidad, Tú eres elegido, Por Dios, Para ayudar, En el camino, De santidad, De esa mujer, Tú eres elegida, Por Dios, Para ayudar, En el camino, De santidad, De ese hombre, Bueno, Eso es lo que tiene que ver, Con el compromiso, Entonces, Compromiso, Que es esa alianza, La alianza, Se hace en primer lugar, Con Dios, Y la alianza, Mis hermanos, La alianza bendita, De Dios, En nuestra vida, Esa alianza bendita, Es la que puede hacer, Que en los momentos, De dificultad, Tú no te lances, A atacar, No te lances, A defenderte, Sino en primer lugar, Escuches al Señor, Y ahora yo hago, Una pregunta, Un matrimonio, Así, Podrá fracasar, Yo digo, Es muy, Difícil, Que fracase, Un matrimonio, Así, Es muy difícil, Que fracase, Ese matrimonio, Porque es un matrimonio, Que está abierto, A toda la fuerza, Del amor, Que hay en el cielo, Ese matrimonio, No fracasa, Tendrán, Tropiezos, Dificultades, Problemas, Pero estoy seguro, Que sabrán navegar, Y saldrán adelante, Compromiso, Pasemos a comunidad, Cuando uno dice, Tantas cosas bonitas, Sobre la familia, Hay personas, Que se preguntan, Bueno, Pero entonces, Ya la en la familia, Está todo, No, No, ¿Por qué? Porque tú necesitas comunidad, Si tú te das cuenta, En Hechos de los Apóstoles, Capítulo 2, Te das cuenta, Que la efusión, Del Espíritu Santo, Con la cual, Propiamente, Nace la iglesia, Es el comienzo, De una comunidad, Una inmensa, Comunidad, De amor, Y de gracia, ¿Por qué es necesaria la comunidad? Vamos a dar unas cuatro, O cinco razones, Por las que es muy necesaria la comunidad, En primer lugar, Porque la comunidad, Hace real, La fe, Hace real, La práctica, De la fe, Sin comunidad, Es muy fácil, Que tú vuelvas a la fe, Solamente un conjunto de ideas, En tu cabeza, Sin comunidad, Y hay gente que cree, Que sigue conservando la misma fe, Simplemente porque tiene recuerdo, De unos catecismos, Y de unas cosas aprendidas, Pero nuestra fe, No es solamente ideas, En nuestra cabeza, Nuestra fe es mucho, Mucho, Más, Que eso, Nuestra fe florece, En obras de amor, Pero las obras de amor, Son prácticamente limitadas, Cuando se trata de la familia, La familia, La familia no alcanza, A realizar todas las obras de amor, Y te lo voy a contar, Con un solo ejemplo, Piensa, Que hay muchas personas, Que están esperando, Escuchar el evangelio, Hace poco se hablaba, De la situación de los indígenas, En la Amazonía, Si tú eres un cristiano, Convencido, Y tú oyes, Que en muchos sitios, No hay manera, De que predicar el evangelio, Entonces tú tal vez, Piensas, Que bueno sería, Hacer algo, Por esa gente, Pero si tú no tienes comunidad, Eso se te queda, Solo en deseos, Que hay pobreza, En el mundo, Que hay persecución, Contra los cristianos, Que hay gente, Que se aparta de Dios, Que hay, Crecimiento, En el número de abortos, En todas partes, Eso tú lo sabes, Y si eres cristiano, Te duele, Pero pregunta, ¿Puedes hacer algo, Tú solo, O tú con tus hijos, O tú con tu esposa, Y tus hijos, Tú puedes hacer algo, Y la respuesta es, Demasiado poco, ¿Qué puedes hacer? Hablemos del caso del aborto, ¿Qué puedes hacer tú solo? Tú solo, ¿Qué puedes hacer? Aumentan los lugares, Donde se realizan abortos, ¿Qué puedes hacer tú solo? Pero te voy a contar, Que existe un movimiento, Que se llama, 40 días por la vida, Alguien de los aquí presentes, ¿Ha oído hablar, De algo que se llama, 40 días por la vida? Levanten sus manos, Muy poquitos, Muy poquitos, Pero si hay algunos, 40 días por la vida, Escríbalo por ahí, No se le olvide, Es algo muy interesante, ¿Usted sabe, Que hace la gente, 40 días por la vida? Ellos son como, Una comunidad de fe, De hecho son eso, Una comunidad de fe, ¿Sabe lo que hacen? Los de 40 días por la vida, Se van durante 40 días, 40 días, A rezar, Tan cerca como les permitan, De los lugares, Donde se hacen los abortos, Y reparten material, Cristiano y católico, Y ofrecen consejería, Y alternativas, Para que no se realicen los abortos, Imagínate que tú tienes, Una hija, De digamos, 13 años, Imagínate que tu hija, Te dice, Voy a ir al barrio, Teusaquillo, En Bogotá, Y voy a pararme, Delante de una, Eso no se llama clínica, Me voy a parar, Delante de un abortuario, Allá en Teusaquillo, Lamentablemente hay, Varios de esos, Establecimientos, Homicidas, Voy a pararme, Junto a uno de esos, Establecimientos, Y voy a rezar el rosario, Y tú le dices, Pues hija, La idea está muy bonita, Pero con quien vas a ir, No voy a ir yo solita, No, 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 Tú rezas aquí en la casa, Yo no te voy a dejar ir allá, Pero si tu hija, Va con 30 personas más, Y se paran delante, De un abortuario, Ya es más difícil, Que la policía, O cualquier, Otro obstáculo, Les impida su cometido, Tú y tus hijos, Y tu esposa, Tú y tu familia, Muy poco pueden hacer, Por evangelizar en Siria, Muy poco pueden hacer, Pero hay lugares, En donde se puede apoyar, Económicamente, Y de otras maneras, Para que se haga evangelización, En Siria, El viernes, Hace dos días, Estaba celebrando, Yo eucaristía en Bogotá, Eucaristía de primer viernes, En Bogotá, Y escuchamos el testimonio, De unas misioneras, De un movimiento, De San Pablo, Misioneras laicas, Que llevan años, Trabajando en Kenia, África, Son muchachas, Relativamente joven, Treinta y tantos años, De edad, Son misioneras, Son misioneras, En África, Si tu hijo, Te dice, Yo quiero irme, A misionar a África, Tú que haces, Tú no le compras, Un pasaje, Y lo mandas a África, Tú dices, Con quien vas a ir, Y tu hijo, No va a ir contigo, Porque ustedes, Como familia, No se van a mudar, A África, A Kenia, Por ejemplo, Donde están estas misioneras, O sea, Yo creo que tú me entiendes la idea, Lo que estoy tratando de decir que es, Que la familia, No puede realizar, Esas obras, Sola, Que para llegar, A las verdaderas, Obras de amor, Siempre necesitamos, Comunidad, Y entonces, Cuando hay comunidad, Entonces suceden, Cosas maravillosas, Un obispo, De mi propia comunidad, Religiosa, Monseñor Leonardo, Gómez Serna, Hace unos 30, Cerca de 40 años, Tenía, Un movimiento, Muy interesante, Que se llamaba, Maestros Misioneros, Era toda una organización, Porque, Lo que hacían, Los maestros misioneros, Era, Tomar, Tiempo, De bachilleres, Hombres y mujeres, A la manera, De los normalistas, Y las normalistas, Para que dieran, Clases, En escuelas rurales, En la zona, Del catatumbo, Norte de Santander, Por allá, En los entornos, De Tibú, Como unas dos horas, Más allá de Cúcuta, Es una zona difícil, Era muy difícil, En esa época, Se ha vuelto peor, Realmente, En nuestro tiempo, ¿Una familia puede hacer eso? ¿Una familia puede irse al catatumbo, Para enseñar a niños, En escuelas rurales, En el catatumbo? No, Pero este obispo, Organizó una, Realmente, Toda una metodología, Una logística, Y ese programa, Llegó, A tocar corazones, De miles de niños, En Norte de Santander, Eso es comunidad, Eso no lo puede hacer, Ninguna familia sola, Si tú te aíslas, En tu familia, Te vas a quedar, Simplemente, Quejándote, O tal vez, Vas a utilizar, Este otro lenguaje, Que bueno, Que alguien hiciera algo, Caray, Deberían hacer algo, Por favor, Que alguien haga algo, Deberían, No sé, El gobierno, La iglesia, Debería hacer algo, Debería hacer algo, Y ahí nos quedamos, Y ahí se nos va la vida, Con que alguien haga algo, Pero ese no vas a hacer tú, Ni esos van a ser tus hijos, A menos, A menos, Que estén en una comunidad, Y cuanto más grande, Cuanto más formada, Cuanto más estable, Cuanto más numerosa, La comunidad, Mayor será la obra, Que van a poder hacer, Esa es la historia, Mis hermanos, Sin comunidad, Sin comunidad, Uno se queda solamente, Lamentándose, Sin comunidad, Uno se queda simplemente, Diciendo que alguien haga algo, Con comunidad, Uno dice, Monseñor Leonardo Gómez, Tiene un buen programa, En TV, Mi hijo va a prestar, Un servicio, Uno o dos años, Estoy seguro, Que va a volver, Y estoy seguro, Que va a volver, Siendo una persona, Más madura, Más consciente, Más independiente, Y más cristiano, Eso es lo que hace, La comunidad, Si tú te aíslas, De la comunidad, Jamás, Lograrás, Esas obras, Si tú te aíslas, De la comunidad, Todo se te quedará, En deseos, Otro motivo, Por el que es importante, La comunidad, Como bien enseña, El apóstol San Pablo, En la primera carta, A los corintios, Capítulo 10, Nosotros somos, Un cuerpo, Y cada uno, Tiene dones, Diferentes, Y a ti, Te conviene, Que tus hijos, Conozcan personas, Que tienen otros dones, Porque con el debido respeto, Querido amigo, Papá, Y querida amiga, Mamá, Ustedes no tienen, El monopolio, Ni la totalidad, De los dones, A ti te sirve, Que tus hijos, Y tus hijas, Vean otras personas, Que tienen otros compromisos, Que llevan otra manera, De vivir a fondo, Su vida cristiana, El testimonio, De esas otras personas, Impacta, Yo sigo hablando, De mi misa, De primer viernes, Con familia espiritual, El viernes pasado, Hace dos días, Ese día, El viernes pasado, Un muchacho, Tendrá, 22 años, O una cosa parecida, Es estudiante, De física pura, En la universidad, De los andes, Vive rodeado, De números, Leyes, Ecuaciones, Laboratorios, Física pura, Este muchacho, Sale a dar, Un testimonio, Frente a toda la comunidad, Y el se pone a hablar, Lo que significa, La fe en Cristo, Para el, Estudiante, De matemáticas, Y física, En la universidad, De los andes, Se pone a hablar, Lo que significa, Para el la física, Pero sobre todo, Lo que significa, Para el Cristo, Más allá, De lo que le da la ciencia, Y mientras, Está hablando, De Cristo, Se le quebranta, La voz, Y llora, Y llora, Llora de amor, Por Cristo, Un físico, Un científico, Llorando, De amor, Por Jesús, Eso, Eso, Lo tiene que ver, Tu hija, Eso, Lo tiene que ver, Tu hijo, Tal vez, Tu hijo, No estudia física, Tal vez, Tu hijo, No estudia matemáticas, Pero esos son, Los testimonios, Que se escuchan, En una comunidad, Y esos testimonios, No van a salir, Todos de ti, Querido papá, Ni todos de ti, Querida mamá, En una comunidad, Se oyen testimonios, Que arrastran, Que mueven, Y el último argumento, Que quiero darte, En una comunidad, Tu descubres, Que todos tenemos problemas, Pero sobre todo, Descubres, Que los problemas, Se pueden solucionar, Porque claro, Una de las cosas, Que quiere el demonio, Cuando hay problemas, Es que tu te encierres, Y que tu consideres, Que tu eres el único, Que sufre, Pobrecito yo, A quien le pasa esto, Mire lo que me pasó, Con mi esposo, Mire lo que pasó, Con este hijo, En una comunidad, Conociendo otras personas, Hablando con otras personas, Oyendo a otras personas, Tu empiezas a descubrir, Algo que es, La pura verdad, En todos los hogares, Hay problemas, En todos los hogares, Hay dificultades, Hay heridas, Hay discusiones, En todos, En todos, Y cuando tu empiezas, A descubrir, Que hay problemas, Y hay heridas, En todos los hogares, Y empiezas a ver, Que en muchos lugares, Han logrado vencer, Esas dificultades, La comunidad, Se convierte también, En una escuela, Para ti, Una escuela, La comunidad, Te lleva a aprender, Imagínate, Una pareja de novios, Estas son historias, De la vida real, Como ellos, Como ellos, Eran novios, Modernos, Pues eso, Tenían sexo, Como si fueran casados, Oiga, Y resulta, Que van a una comunidad, Van a un retiro espiritual, Y en ese retiro espiritual, Sale una chica, A dar su testimonio, Los testimonios, Son claves, Y la chica, Empieza a contar, Lo que fue su vida, Y empieza a contar, Como ella, Amaba, Profundamente a su novio, Y como ella, Sentía, Que realmente, Tenía que entregarse a él, No porque él, Se lo exigiera, Sino porque ella, Lo amaba demasiado, Y ella, Se entregaba a ese novio, Y el novio, Y ella, Por ese amor, Pero ella, Creía que eso, Era lo que ella, Tenía que hacer, Cuando ella, Asistió a este retiro, Que me parece, Que fue de lazos, De amor mariano, Cuando ella, Entra a este retiro, Resulta que otra chica, Da un testimonio, Y en ese testimonio, Empiezan a hablarle, De lo que es, La castidad, En el noviazgo, Y en el matrimonio, Y ella, Empieza a descubrir, Que si es posible, Porque en el mundo, Chiquito, Donde ella vivía, Todas sus amigas, Y sus hermanas, Y sus primas, Todas dedicadas, A fornicar con los novios, Pero cuando ella, Fue a esa comunidad, Y escuchó testimonios, De otras mujeres, Jóvenes que decían, Si es posible, Y si es necesario, Y si hace feliz, Y aquí estamos casados, Y tenemos dos hijos, Y tenemos un hogar, Lleno de gozo, Y lleno del Señor, Ese testimonio, La movió, Entonces tú tienes, Tú tienes que oír testimonios, Tú tienes que oír, Esas palabras, Y eso no las vas a oír, En tu casa, No todo lo tiene tu casa, No todo lo tiene tu familia, Además, Además, Y con esto termino, Ahora sí, Lo de la comunidad, Tú tienes dones, Que tú mismo no conoces, Tú tienes dones, Hermano, Pero tus dones, Tú eres un gran predicador, Posiblemente tu oración, Puede arrastrar a otras personas, Posiblemente tu liderazgo, Lo necesita, La iglesia, Lo necesita la sociedad, Pero como tú no estás en comunidad, Esos dones se están pudriendo, Porque el lugar donde crecerán tus dones, Es la comunidad, Y por eso es importante, Que ustedes queridas esposas, Piensen ese pequeño detalle, Que dones tiene mi esposo, Que posiblemente se están perdiendo, Y es que así como hay hombres, Que se ponen bravos, De que las mujeres estén muy metidas, En la iglesia, También existen mujeres, Que no quieren que el esposo, Salga mucho, Porque mejor que no me lo miren tanto, Hermanos míos, Al revés, Lo que hay que pensar es al revés, Cuáles son los dones, Que tiene mi esposo, Y que deberían estar al servicio de Cristo, Y eso no va a suceder en la familia, Necesitamos tanta, Pero tanta colaboración, Necesitamos tantas manos, Mis hermanos, Necesitamos tantos talentos, Y dones que Dios ya te dio a ti, Pero que no están floreciendo, Porque no están en la tierra, Donde pueden florecer, Porque la tierra, Donde florecen los dones, Se llama, Comunidad, Mira, Podría seguir hablando sobre este tema, Pero paremos ahí, Por favor, Date cuenta lo que es la comunidad, Es el lugar para aprender, Es el lugar para corregirte, Es el lugar para, Reconocer otros dones, Es el lugar para animarte, Con el testimonio, Es el lugar para encontrar, Consejo, Muchas veces, Porque tú crees, Que eres el único, Que está pasando por estos problemas, Y no, Muy bien, Última palabra, Repasemos los guías, Los guías son cinco, Y todos empiezan con la letra C, Entonces háganme el favor, De hablar en voz alta, Porque a medida que el sol, Los va alejando, Cada vez los escucho menos, Entonces la primera C es, La segunda, La tercera, Que es la alianza, Que hacemos con Dios, Y que es la que hace, Que ningún problema, Pueda derrotar tu matrimonio, La cuarta, Y la quinta es, Compartir, Compartir que es, Evangelizar, Hay personas que dicen, No es que mi manera, De evangelizar es mi familia, Yo evangelizo a través de mi familia, Yo pongo primero, Los deberes de estado, Como tiene que ser, Y por consiguiente, Como quien dice, No me pidan más, Tú crees, Que el daño, Que tiene la sociedad, Actualmente, No va a afectar, A tu propia familia, Esa es la pregunta, Que tienes que hacer, Mira, Es tan grave, Lo que está pasando, En tantos lugares, De la sociedad, Que repito, Lo que dije antes, Necesitamos, Muchas, Muchas, Manos, Muchas, Si tu te has encontrado, Con Jesucristo, Si Jesucristo, Restauró tu matrimonio, Si Jesucristo, Le devolvió la paz, A tu corazón, ¿Cómo vas a ser, Tan monstruosamente, Egoísta, ¿Cómo vas a ser, ¿Cómo vas a ser, Tan egoísta, De negar a otros, El remedio, Que a ti te salvó, Si tu hogar, Es feliz, Si Dios, Ha hecho, Obra en ustedes, ¿Cómo vas a ser, Tan egoísta, ¿Cómo te vas a quedar, Con ese secreto, ¿Cómo no le vas a compartir, A otros, Esa maravilla, Que ha sucedido en ti, Y la comparación, Que yo siempre utilizo, Es la del agua, Usted conoce muy bien, Cómo funciona el agua, Usted sabe, Que pasa cuando el agua, Se estanca, Cierto, Que pasa con el agua, Estancada, Se pudre, Se daña, Que pasa cuando el agua, Corre, La vida, La misma agua, Puede dar muerte, O puede dar vida, El agua que se estanca, Es agua que da muerte, El agua que corre, Y se reparte, Es agua que da vida, No seas agua estancada, Dios te ha amado, Dios te ha permitido, Conocerlo, Dios te ha permitido, Cantarle y celebrarle, No te quedes, No te quedes con el secreto, Hay mucho veneno, En esta tierra, No te quedes, Con el secreto, Hay mucho daño, En esta tierra, No te quedes, Con el secreto, Hay que compartir, Nuestros grupos, De oración, Han de ser, Hermosos, Lugares, De evangelización, Caminos, De evangelización, Vamos a compartir, Lo que hemos recibido, Tantas veces, Lo que usted haya encontrado, En este encuentro, En este congreso, Compártalo, Llévese las ocho palabras, Esas les van a servir, Lléveselas para su grupo, Llévelas a Pitalito, Llévelas, Llévelas a Neiva, Llévelas a Florencia, Llévelas a su casa, Aquí en Garzón, Comparta con otros, No se quede, Con el secreto, Si ustedes, Son una pareja, Que se ama, Pregúntense, Todos los días, Que podemos hacer, Por las parejas, Que no han descubierto, El secreto, Habrá que ser prudentes, Porque nunca se trata, De descuidar, La propia familia, Por salvar otras, Hay que ser prudentes, Pero una cosa es prudentes, Y otra cosa es paralíticos, Hermanos, Cinco palabras, Nos orientan, Para que la victoria, De Cristo, Sea grande en nuestra vida, Tomar conciencia, Del tiempo en que vivimos, Dar pasos serios, En nuestra conversión, Adquirir un compromiso, De verdad, Es decir, Alianza con Cristo, Como persona, Y como pareja, Y como familia, Pertenecer a una comunidad, Único lugar, Donde podrán florecer, Tus dones, Y compartir, Las riquezas, Que Dios te ha dado, Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Y al Espíritu Santo, El Espíritu Santo, Y al Espíritu Santo, El Espíritu Santo,